Bueno, tampoco, no me lo tomo tampoco muy... Me exijo mucho por el tema ese, porque el míster ha puesto mucho en mí y yo intento pues agradecerle cada domingo esa oportunidad que me ha dado de venir aquí y la confianza que ha depositado en mí. Y eso es lo que quiero seguir, es hasta... O sea, cada partido, cada domingo, es darlo todo por el equipo, por el club, porque al final le hemos generado una ilusión, un proyecto yo creo que muy bonito y que todos tenemos unas ganas, un poco como quien dice, de que esto acabe, porque tengo ganas de que acabe bien, y luego hay que ir paso a paso y dominar lo mismo. Bien, la verdad que muy bien, la verdad que tanto los compañeros como la ciudad, pues la verdad que me daté yo creo que bastante rápido y bien, porque la verdad que los compañeros me acogieron, me ayudaron en todo lo que pudieron, pues o sea, para mí me resultó más fácil incluso que en otros clubes que he estado. La verdad que muy bien, aquí en la ciudad la verdad, pues en principio, tanto yo como mi familia estamos muy, muy a gusto aquí y la verdad que muy bien. Solo soy una persona que coge un poco con todos, tampoco no me... Pero bueno, me llevo bastante bien a lo mejor con Miki, con Negredo, con Yagüe, con Carrillo, sí, sí que... pero un poco con todos también, me gusta un poco meterme con todos. No sé, tampoco no... soy un jugador, la verdad que he variado bastante de posición varios años. En algunos sitios he jugado de extremo, en otros sitios he jugado de lateral, en otros sitios, pues me tocó jugar de medio centro. Yo creo que es un poco también dependiendo de lo que te pida el míster. Si el míster te pide que juegues de delantero, uno va a jugar de delantero. O sea, aquí estamos para ayudar al equipo y para un poco, pues, si un fin de semana, por lo que sea, falta gente, hay lesiones, lo que sea, hay que acoplarse a otros puestos, pues uno está para cumplir y dar lo mejor de cada uno. Sí, sí, un poco también... bueno, en Chipre la verdad que no me fue mal, pero bueno, allí el país también tuvo problemas y tal, y yo decidí no continuar allí. Y sí, pues sí, pues hay un poco el engancharme un poco aquí en España. No sé, tampoco... la verdad que es un tema que, pues, me exijo, porque a lo mejor sí me querría volver a enganchar aquí en España y tal, pero, no sé, tampoco es un tema que me quiero ahora comer mucho la cabeza con él, porque tampoco esas cosas a lo mejor te pueden despistar, te puedes... Pienso el domingo a domingo ir haciéndolo cada vez mejor y eso seguro que es lo que mejor me vendrá. No, la verdad que me sorprendió muchísimo, la verdad, porque... en tercera, y vienes a jugar con Villarrealce, o te viene un equipo que va a penúltima clasificación y a ver 5.000, 6.000, 7.000 personas, la verdad que yo he vivido... No he vivido mucho, y más en tercera, yo he estado, por ejemplo, en Montenegro, que es un equipo también un club grande, tiene mucha afición, pero en Montenegro no teníamos esa masa social, no teníamos ese apoyo social. La verdad que aquí se ve que la gente está con una ilusión enorme, está con unas ganas de que el club vaya para arriba, el equipo venir aquí a dar buenos domingos a la gente, que la gente se lo pase bien, dar goles, jugadas, buen juego, y la verdad que se palpa, se palpa en el ambiente, que la gente viene ya más que nada por el... vienen para ver un poco, disfrutar, ver jugar al Castellón, da igual quien se ponga la doméstica al Castellón, quieren ver un poco de, pues eso, disfrutar y que se cumpla el objetivo para ir subiendo categorías.